Bueno, ¿qué tal? Bien. Bueno, volvemos después del largo corte, como tal, debido a pequeñas interferencias, la corduda de mierda del proyecto que me reprobó. Bueno, aquí estamos siguiendo a nuestra invicta que te está tapando. Sí. Quizás el alcohólico porque su novia está afuera. Entonces, sí, pero el novio lo que no sabe, lo que lo espera, porque tenemos evidencia de todas las enfermedades. ¡No! Acá es como la inscripción, mira. Ficha de salud. 150 veces mostraste las fichas de salud. ¡Que se hace puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡No nos revelen nuestro trabajo a la camarógrafa! Bueno, estamos saliendo del psiquiátrico, debido a que vamos a... Locos, 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 locos. A darle un paso a nuestro paciente, para ver si mejora. Bueno, seguimos a ver con el doctor, que nos va a seguir explicando todas las enfermedades. ¡Claras! O sea, no sé cómo puede tener todo junta. El doctor... Es un fenómeno, es un fenómeno, ¿no? El doctor, ¿qué opina? No, humana no es. Bueno, acá va a empezar a hablar todas las enfermedades. Mil cromosomas de una célula. Por favor. Sí, toma. ¿Para dónde se van, eh? Para... acá. Bueno, listo. Yo soy la estrella. Los enfermos que le dieron el alta hoy. O sea, locos, 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 locos. Bueno. Primero es el principal. ¿Dista paciente? Por más... Por más... Por más duro que sea. Cuéntenos. ¡Ay! ¡Qué choc! ¡Ay! ¡Qué choc! ¡Qué choc! ¡Qué choc! ¡Qué choc! ¡Qué choc!